Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David Hoy por ser tu cumpleaños te las cantamos aquí Despierta mi bien despierta, mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se me dio Que linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste, nacieron todas las flores Y a la final del bautismo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio Levántate de mañana, mira que ya amaneció Los bomberos van deprisa, los bomberos van deprisa ¡Din, din, 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 din!